Una puñalada en el pecho acabó con la vida de Ana Amadis Peña, madre dominicana de 45 años y residente del Bronx. Claramente conmovida, María Grullón, ex-suegra de la víctima, habló con New York One Noticias sobre la madre de su primer nieto. Muy buena, porque yo sí la conocí, yo fui con su madre para ella. El homicidio tuvo lugar en el apartamento 1D del 2860 de la avenida Grand Conquers en el área de Bedford Park en el Bronx. La policía dice que al llegar aquí encontraron a la mujer apuñalada con una herida mortal en el pecho en la cama de su habitación. Los paramédicos la declararon muerta en la escena. Ocurrió aproximadamente a las dos y media de la tarde del martes y dejó atónitos a los vecinos. Creo que sí, tenía hijos mayores ya, estaban aquí ayer, estaban llorando y eso. De acuerdo con vecinos, Peña vivía con su novio. Su ex-exposo y presunto asesino, José Raúl Santos, de 40 años, vino de la República Dominicana y la mató por celos. Reportes indican que ambos estaban en un proceso de divorcio. Claro que tiene que pagar, ya lo está pagando. Pero esa es mi tranquilidad, que él va a pagar, que él no la dejó vivir. No, él va a pagar. Dios está ahí. María describe a su ex-nuera como una mujer muy trabajadora. Ella fue quien la trajo a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Me lo truncaron todo, ese señor. El sospechoso se entregó a la policía inmediatamente después de cometer el crimen. Fue arrestado y ha sido acusado de asesinato y posesión criminal de un arma. En el Bronx, Rolman Bergarat, New York One Noticias. ¡Gracias!